ahí estamos amigos en vivo y en directo vean acaba de pegar un 4.5 salina cruz oaxaca 16 kilómetros de profundidad al parecer fue alejado de la costa porque no tenemos alertamiento preventivo sasmex vamos a ver rápidamente si efectivamente fue a más de 100 kilómetros alejado de la costa de salina cruz ahí estamos en vivo vean lo que les acabo de poner ahí en el encabezado del chat volcán de guatemala en erupción en espera de un sismo guatemala méxico y acaba de pegar un 4.5 en oaxaca vean lo que acaba de ocurrir en oaxaca precisamente esta actividad del volcán de fuego nos da una perspectiva de que hay energía liberándose en la zona del pacífico aquí estamos la actividad de guatemala del volcán de fuego y vean como ahorita por supuesto energía liberándose a través del volcán y la energía sísmica liberándose aquí en la zona de oaxaca por supuesto acuérdense que esta actividad cuando es fuerte en el volcán de fuego por supuesto tenemos este comportamiento sísmico en la zona del pacífico de méxico sobre todo también de guatemala y méxico y ya aquí el servicio sismológico nacional nos da una información de un 4.5 vamos a ver no habíamos visto el sismograma del popocatépetl pero ya lo estamos viendo aquí ahorita en tiempo real vean por supuesto muy marcadito apenas porque afortunadamente está siendo a más de 100 kilómetros de la costa de salida cruz oaxaca afortunadamente está siendo a 100 kilómetros alejado de tierra es por eso que no recibimos esta noche alertamiento preventivo de sasmex sí exactamente vean precisamente estaba checando una de las cuestiones y miren extraoficialmente hay un hoyo coronal número 68 en la parte frontal para la tierra pero se espera una tormenta geomagnética G1 en los próximos días atentos por supuesto esta actividad sísmica es la que esperamos cuando se mueve el volcán de fuego con esta prácticamente sí podemos decir con una violencia de actividad vean hace vamos a ver el sismo vamos a ver rápidamente déjenme hago aquí una pausita el sismo dice el servicio sismológico nacional que fue a la 1.16 vamos a ver qué estaba pasando a la 1.16 de la madrugada tiempo de guatemala recuerden que en guatemala es una hora menos vamos a ver a la 0.16 que ocurría en el volcán de fuego estoy retrasando un poco la actividad vamos a ver una 16 una 18 vean vamos a ver minutos antes minutos antes tiene un par de explosiones 8 minutos antes un poquito más 10 vean un segundito ahí mientras fluye la actividad impresionante de verdad no esperaba tan rápido este sismo y no lo esperaba de esta magnitud y esperaba un 4 déjenme un segundito porque ahí ya ya se trabó el de Guatemala déjenme veo a ver si ya fluye ahí ok ya ya fluyó vean este vamos a ver justamente casi 10 minutos antes vean 1.16 el sismo y a la 1.6 vean lo que pasaba en el volcán de fuego de Guatemala 10 minutos previo a esta sacudida en Oaxaca por supuesto que desde que iniciamos la transmisión y estábamos dando el reporte ocurría esta actividad de en el volcán de fuego pero vean exactamente casi 11 minutos antes de este sismo en Oaxaca 4.5 que les digo me sorprende la magnitud yo esperaba un 4.2 un 4.3 exagerando pero un 4.5 es fuerte movimiento afortunadamente como les digo pegó 100 kilómetros fuera de la costa de Oaxaca lo que ayudó a que se sintiera levemente en las costas ahí de Salina Cruz probablemente no pasa mayores pero vean la actividad que tenía el volcán de fuego 10 minutitos 11 minutitos antes de este sismo por supuesto que les digo que esto juega un papel importante en la energía que se está liberando en estos momentos en el anillo de fuego de América sobre todo como les digo desde que pegó ese 4.8 engañoso en el Pacífico ya se vino la actividad a Costa Rica a Guatemala ya tembló en Colombia ya tembló en el Caribe ya tembló en Venezuela ya tembló en República Dominicana ya tembló en las Islas Guadalupe ya tembló en México 4.6 Chiapas ese día en la noche tiembla Guatemala 6.1 siguen las réplicas en Guatemala ahí de baja magnitud 4.5 4.2 4.3 3.9 3.7 y acuérdense que también tembló Chihuahua 4.5 en México y créanme que este sismo yo lo esperaba de 4.1 4.2 exagerando 4.3 pero vean ya esta actividad como les digo fue unos 10 minutitos antes de este sismo que acaba de ocurrir en Chiapas recuerden perdón en Oaxaca recuerden que toma como referencia la ciudad más cercana o el epicentro en este caso Salina Cruz pero fue a 100 kilómetros alejados de la costa es por eso que como les digo tengo SASMEX en tiempo real ahorita nos vamos a ver SASMEX a ver que sensores se dispararon durante el sismo porque pudo haber sensores que se dispararon miren esto acaba de pasar ahorita 8.35 15 minutos después de este sismo allá en la zona de Oaxaca entonces vean estamos en tiempo real estoy atrasando 10 minutos antes y 10 minutos después y así se comporta la actividad sísmica en el volcán de fuego esta actividad ya la hemos visto fuerte en otras ocasiones y efectivamente han coincidido sismos importantes como el de esta noche en la zona de Oaxaca Salina Cruz 100 kilómetros alejado hay que dejarlo muy claro no pasa mayores afortunadamente ya aquí tenemos en tiempo real vámonos rápidamente a SASMEX vamos a ver a SASMEX si detectó algún movimiento tengo aquí el C4 AMRG vamos a regresarle un poquito a la recuerden que miren lo actualizo y vean la hora que son 1.39 ese está atrasado 6 minutos casi 5 minutos entonces si fue a la a la 1.16 más o menos por aquí como a la 1.11 más o menos vamos a ver si algún sensor se movió en las costas de Salina Cruz Oaxaca que haya detectado aunque sea un movimiento leve que no hubo alertamiento preventivo en SASMEX porque aquí está miren Palmazola reportándose más o menos en ese rango de minuto ahí vemos un Palmazola pero vamos a ver antes ahorita nos vamos a PC Puebla Capital 10.9 bueno nada más vimos ese de Palmazola aquí vámonos a PC Puebla Capital aquí porque acá tienen los sensores silenciados miren vamos a ver a qué horas fue el sismo 1.16 aquí si está en tiempo real lo que es aquí afortunadamente PC Puebla Capital vamos a ver una aquí miren desde la 1.12 voy a adelantar acelerar un poquito el video para que veamos con atención vamos a ver si por ahí se identifica algún sensor que se que nos marque alguna actividad ahí abusados vamos a ver 1.12 ahí va un poco a poquito vamos a ver si hay un sensor que se haya disparado ahorita vimos Palmazola después del evento allá en C4 y vamos a ver ahorita aquí en PC Puebla Capital a ver si hay un sensor 1.13 ahí hasta el momento no hay ningún movimiento de los sensores ahorita lo tenemos en silencio en silencio porque recuerden que este PC Puebla Capital está transmitiendo música de fondo vamos a la 1.14 a ver si se disparó algún sensor recuerden que los sensores se pueden activar pero no pueden emitir ninguna alerta porque detectan que la energía sísmica está muy alejada 100 kilómetros 1.14 vean ahí no pasaba nada aunque por ahí hay unos sensores flasheando pero es parte de su funcionamiento o de alguna falla vamos ya al minuto 1.15 en donde se pudo dar este sismo a esa hora vamos a ver a ver a ver si aquí también registra el palmazola pero fue después 1.14 1.15 vean ahí ya tenemos Asmex en tiempo real lo estoy atrasando para ver la actividad hasta el momento no registra ningún sensor por ahí ya estamos a 1.15 3.30 vamos a ver en este momento vamos a ver qué pasa 1.15 ahí ya estamos llegando según al sismo en ese momento ya se registraba el sismo a 100 kilómetros de Oaxaca vamos a ver van 10 segundos 20 segundos ningún sensor hasta el momento 30 segundos aquí no vimos ningún sensor 40 segundos ahí ya llevamos un minuto casi después de en teoría la detección de este sismo 1.17 no hay nada vamos a ver recuerden que estuvo alejado 100 kilómetros 100 kilómetros es la distancia de aquí hasta Morelos más o menos de la Ciudad de México recuerden que por ejemplo de Xochimilco al Popucatepe son 50 kilómetros de distancia ahí vamos a ver vean aquí no se ve ningún sensor que se haya disparado una 18 ningún sensor hasta el momento bien creo que no ningún sensor se activó más que allá el Palmazola me extraña de allá del Palmazola vamos a ver aquí ya pasaron prácticamente tres minutos después del evento vamos a ver una 1621 más o menos tres minutos después del evento vamos a ver no miren aquí como no se aquí está miren Palmazola hasta la 1.2012 nada que ver cuatro minutos después bueno puede haber detectado por ahí una pequeña réplica más cercana pero vean ningún sensor afortunadamente detectó ese sismo no se inquietó ninguno probablemente porque fue muy muy lejos miren el sismograma del Popocatépe lo detecta apenas apenas lo detecta una marquita 4.5 este 100 kilómetros alejado de la costa de Salina Cruz es más podemos aquí ver la referencia amigos de la placa o de la sí de la placa de la placa está más cercana a Salina Cruz pero fue a 100 kilómetros de Salina Cruz Oaxaca o sea una distancia este alejada de la zona para que no sientan el movimiento por supuesto 16 kilómetros de profundidad es superficial esto si hubiera pegado en tierra como el de la mañana que pegó un 4 creo que si fue si fue acá no recuerdo este 4.0 que ocurrió a las 9.14 12 kilómetros de profundidad y que se dispararon 5 sensores pero esto fue en tierra en tierra este afortunadamente es más fuerte es igual de superficial pero está siendo 100 kilómetros alejado de la costa de Oaxaca eso es lo que está ayudando a que no se sienta de manera fuerte en la zona de Oaxaca entonces miren aquí por eso cuando vimos la actividad puse aquí en el en el encabezado volcán de Guatemala en erupción en espera de un sismo en Guatemala México efectivamente bueno seguimos aquí en el monitoreo amigos cuídense mucho seguimos en prevención por supuesto después de esto va a haber pequeñas réplicas de 4 por supuesto yo creo que a raíz de este 4.5 en México probablemente vamos a amanecer con otro par o 13 veces 4 aquí en la costa del pacífico ya se movió Oaxaca va a seguir perturbando Acapulco Michoacán tal vez Chiapas en esta actividad que tiene el volcán de fuego Chiapas también y por supuesto Guatemala atentos esta madrugada yo creo vamos a tener actividad moderada podríamos amanecer hasta con 4 M4 3 más después de este 4.5 allí en la zona amigos de Salina Cruz Oaxaca 100 kilómetros 100 kilómetros al suroeste de esta zona así es que aquí tenemos la actividad en tiempo real como decimos y estamos al pendiente de esta actividad vamos a ver en el transcurso de esta madrugada se va a seguir liberando esta pequeña energía que dejó este 4.5 esperamos réplicas en esta zona por supuesto de 4 hacia abajo atentos y seguimos aquí en el monitoreo buenas madrugadas déjenme respaldo rápidamente esta intervención que hacemos de esta actividad y seguimos en el epicentro pendientes y prevenidos